Hoy en América al Día El siguiente breve informativo es presentado por Zibao Meat Products La tradición de un buen embutido Zibao Meat, tradición de calidad, sabe a nosotros Muy buenas amigos, una vez más con ustedes Gracias por estar ahí, gracias por esperarme Esto es un adelanto de noticias Cada día son más los grupos de inmigrantes Que intentan pasar a los Estados Unidos Enfrentando diversas situaciones Y no solo se trata del riesgo de la travesía del camino Sino que sus verdugos, los organizadores coyotes, lo secuestran Según datos, expresiones de muchos inmigrantes Que han logrado pagar altas sumas de dinero Para lograr salir del yugo de los coyotes Y pasar a Estados Unidos Es una experiencia que no quisieran ver a nadie viviéndola Recuerden su cita es a las 4 en América al Día por TV Quisqueya Tenemos los detalles de esta y otras informaciones No nos caen El pasado breve informativo fue presentado por Zibao Meat Products Embutidos que saben a tradición, a compartir, saben a calidad, saben a salud, a esfuerzo, a buenos recuerdos, saben a familia Zibao Meat sabe a nosotros